Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia. Estás en Luz en el Alma. Bienvenido. Gracias por estar en este video. Aquí en Luz en el Alma encontrarás, ¿qué cosa? Luz. Luz para tu alma. Luz para ayudarte a brillar. Donde quiera que estés y con quien quiera que estés. Hoy te comparto formas de ganarte el corazón de una mujer. Si estás pasando por una situación en donde sientes dentro de ti que comúnmente sucede este fenómeno, este tipo de cosas con esta chica, bueno, con las chicas que a ti siempre te gustan. Que sientes que hay alguien más que viene y lo arruina todo y ya no te quedas con esa mujer que tanto querías. Y que sentías que todo iba muy bien, pero al final todo se va al traste, se pierde y ya no se concreta nada. Hoy te voy a dar tres cosas que te van a ayudar a ti. A sentirte increíblemente y que de esta manera si tú reaccionas con esta reflexión que yo te voy a dar, con estos tres puntos que yo te voy a compartir el día de hoy. Créeme que si se trata de una persona que vale la pena, te vas a ganar su corazón. Seguramente sí. Y va a estar contigo. No, pero como que ya es tiempo de que despiertes, como que ya es tiempo de que realmente te ames, te valores, te respetes y te des tú a ti mismo. O si eres mujer y también me estás escuchando, que tú te des a ti misma el lugar que te corresponde, el lugar que mereces. Porque si tú no te das ese lugar, nadie más lo hará por ti. Créeme. Así que bueno. Mira, realmente es preciso y es importante que tú empieces a reconocer que cuando una persona quiere hacerte sentir que tú estás como compitiendo, desde ahí es muy importante que tú despiertes y digas ya no más, o sea, esto no puede seguir así, o sea, tú no te puedes rebajar al punto de empezar a tratar de luchar por alguien que no vale la pena, ni esa persona que no te ha dado tu lugar, ni esa persona es tanto como para que tú muevas cielo, mar y tierra y te esfuerces demasiado, ni tú eres tampoco, si me explico, ni tú eres tampoco como para eso. Así que bien abusado, bien abusada en todo esto, porque desde aquí te voy a decir algo. Si tú pescas este mensaje, si tú agarras bien la información que yo te voy a, que yo te comparto en este, en este video, créeme que de esa manera tú dejas de desvirtuar el amor. ¿Qué amor? ¿Qué amor? ¿El amor verdadero? ¿El amor propio? Para empezar, empezando por ti mismo o por ti misma, si eres mujer también lo estás viendo. O sea, tú no desvirtúas el amor propio tuyo, ni tampoco desvirtúas el amor verdadero. Si es el caso, o sea, si esta persona como que te está haciendo ver que necesitas competir con otra persona para ganarte su amor, para ganarte su corazón, entonces ya de entrada estamos mal y ya de entrada tú tienes que ver las cosas con los ojos de la realidad, abrir los ojos, despertar, reaccionar y no seguir luchando y no seguirte esforzando, ¿sí? Así que el punto número uno, tú no puedes tratar como prioridad a quien te considera una opción, ¿sí? O sea, tú tienes que tener siempre en mente y bien en claro que tú eres como un plato fuerte, que tú eres un gran hombre o que tú eres una gran mujer y que tú no tienes por qué estar compitiendo con otra persona para ganarte el corazón, en este caso de esa chica o de ese chico. O sea, no tienes por qué llegar como a ese punto. Y si en dado caso se te presenta así la situación, es decir, si esta persona ya se quiere como que ir con otra persona, que se vaya. O sea, vámonos, no hay ningún problema. Por ti no hay, o sea, no debe de haber ningún problema. Tú te mereces a alguien mejor, ¿sí? Inclusive ese es como un gran mensaje, que a veces nos cuesta trabajo y llegarlo a entender. Y hasta te pones triste y lloras y sufres y dices, no, es que yo necesito ganarme el corazón de esta persona. O sea, te empeñas tanto, te obsesionas, te aferras. Y digo, ok, entiendo que hasta cierto punto, pues, te gana el amor, ¿no? Porque cuando uno se enamora, uno no ve más allá, ¿sí? O sea, cuando te enamoras, pues, como que todo es color de rosa, todo es bonito, pero sí tienes que entender esta situación, que si esa persona de alguna manera se está empezando a inclinar, o más bien está buscando también a otra persona, y a ti te está considerando así como una opción, como alguien más, o sea, ahí no hay lugar para ti, ¿sí? O sea, ni tú te puedes considerar tan poca persona, ni esa persona es tanto como para, uy, que tú muevas cielo, mar y tierra para estar con esa persona, ¿sí? Ya cuando hay otra persona, ¿sí? Cuando hay como una tercera persona ahí rondando, mira, el mejor consejo que te puedo dar, créeme, de verdad, y te lo doy de todo corazón, es, aléjate, sigue tu vida, ¿sí? Al principio quizá te va a costar un poco de trabajo, pero créeme que harás la mejor acción que podrás llevar, o sea, que podrás haber hecho en tu vida, porque entonces ahí, como te dije, no desvirtúas el amor, y tú te das tu lugar y tú entiendes que te amas, o sea, aprendes, este es para ti una lección para que tú aprendas a amarte, a respetarte, a valorarte, y cuando tú te valoras, los demás también es mucho más fácil que tú, que los demás también te valoren, y eso te lo he dicho siempre, siempre, hasta inclusive en el marketing, ¿no? O sea, tú quieres vender un producto, tienes que valorar tu producto, conocer bien tu producto para darlo a conocer, y ser tú la primera persona, o sea, el primero en valorar ese producto, para entonces poderlo vender, porque no puedes vender algo que ni tú mismo valoras, o sea, que ni tú conoces bien, acá igual, ¿sí? Porque de alguna manera, indirectamente, nos estamos vendiendo siempre los seres humanos a otros, y eso te lo he dicho en muchos videos, indirectamente vendemos nuestras cualidades, vendemos cosas de nosotros, nuestro modo de pensar, o sea, nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de ser, nuestra entrega, ¿sí? En fin, tantas cosas, ¿ok? Si tú no eres capaz de valorarte a ti mismo, entonces, ¿cómo vas a vender tus cualidades, y cómo vas a vender lo mejor de ti, cuando ni tú eres capaz de reconocer tus propias cualidades, y lo mejor que tienes como ser humano, y también, ¿por qué no? Aceptar también tus propios errores, y cuando alguien te ama de verdad, también te acepta con todo y todo, ¿sí? Porque entiende que también eres un ser humano, o sea, entiende que él o ella, no son perfectos, ¿sí? Así que bueno, este es el primer punto, no puedes tratar como prioridad a alguien que te trata solamente como opción, o sea, eso, tatuátelo, y cuando ya entra en tu consciente, y ya lo interiorizaste ese aprendizaje, créeme que estás en el camino y en la vía más fácil de ganarte el corazón de una persona, que ni siquiera vas a necesitar esforzarte, y que actuando con dignidad es mucho más fácil que te ganes el corazón de cualquier persona, créeme, y mucho más si esta persona te lo está poniendo así como, ah, pues déjame ver, a ver, ¿quién es el mejor? Si tú o fulanito, o sea, que es como que si fueran, si fuera un concurso, ah, ya ganaste, wow, ya se decidió por ti, no, ¿sí? Entonces mejor antes tú te alejas, ¿vale? Y no te quedes ahí. La número dos, hayas importantes que los amores fugaces, que los amores que no son capaces de dar todo por ti, que los amores que no son capaces de apostar al cien por ti, porque tú eres un gran hombre, o si eres mujer, una gran mujer, ¿sí? así que créeme que, que esto también, o sea, este segundo punto, aquí no me voy a detener tanto, porque ya tan solo el simple hecho de decirte esto, o sea, es hacerte, hacerte ver que, que es muy importante que tú aprendas a evaluar, si esa persona, es capaz, de darse enteramente, de apostar al cien por ti, o no, y cuando realmente tú sabes que esa persona lo hace, es porque tú también eres capaz de apostarle al cien a una relación, ¿sí? eres capaz de darte al cien, de entregarte al cien, ¿vale? es recíproco, tiene que ser recíproco, y la número tres, la número tres, mira, yo te voy a decir algo, y esto quizás lo has escuchado muchas veces, pero tiene, tiene su razón de ser, tú puedes perder todo, cualquier cosa, pero menos tu dignidad, tu dignidad, es parte de ti mismo, de ti misma, es parte, de lo que constituye, tu amor propio, y si tú llegas a perder tu dignidad, entonces si pierdes, lo más valioso de ti, ¿sí? porque ese amor que tú te tienes a ti, esa estima que tú te tienes a ti, eso vale oro, eso vale mucho más que cualquier cosa, y esa no la puedes perder, de verdad, o sea, no la puedes perder, claro que, que es importante luchar, por la persona que queremos, por nuestros ideales, por nuestros sueños, por todo lo que más anhelamos, y eso me vas a, tú me lo vas a escuchar hasta el cansancio, inclusive en mis videos, en lo que yo, en los videos que yo transmito en vivo, que por cierto, si no has visto mi página de Facebook, te invito a visitar mi página, Luce en el alma con Patricia Macías, ahí a veces transmito en vivo, comparto también otros videos, y bueno, y ahí me vas a escuchar mucho decirte, ese cansancio, que luches por tus sueños, que luches por lo que más deseas en la vida, que si te has enamorado de alguien, que vale la pena, que luches por esa persona, pero en este caso, en estas circunstancias, así, cuando a ti te están tratando como una opción, ahí sí no vale la pena luchar, de verdad, ahí no vale la pena, que tú inviertas tanto, de tu valioso tiempo, y de ti como persona, así, así que bueno, no tienes por qué luchar, por ganarte el corazón de alguien así, de verdad, o sea, finalizo este video, concluyo este video, diciéndote que no vale la pena, que tú luches por ganarte, el corazón de alguien así, de alguien que no te está tratando como prioridad, de alguien que no te está respetando, que no te está realmente valorando, de alguien que no es capaz de amarte con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, que se entrega a ti, que es capaz de jugársela enteramente por ti, que es capaz de apostar al 100 por ti, no, no vale la pena, ya llegará, quien realmente vea, el gran valor que tienes dentro de ti, dentro de ti mismo, dentro de ti misma, dime, coméntame, si estás pasando por una situación, en estos momentos, en donde te preguntas tanto, cómo podré hacerle, para ganarme el corazón, de esta chica, o de este chico, cómo, y que ya no sabes, ni qué hacer, porque, ves que pasa el tiempo, ves que, que haces de todo, y nada más, no te lo puedes ganar, ese corazoncito de esa persona, o sea, y dices, no, o sea, ya no sé en qué más hacer, coméntame si, si estás viviendo algo así, me encantará leerte, y pues, ánimo, ánimo, simple y sencillamente, interioriza todo esto, no desvirtúes el amor verdadero, no desvirtúes tu amor propio, porque es tu amor propio, o sea, vale oro, créeme, y mucho va a depender del concepto, que tú tengas de ti mismo, o de ti misma, para que verdaderamente, abras tú mismo, en los caminos, hacia una nueva aventura, maravillosa, con alguien con quien, de verdad, valga la pena, te mando, muchos besos, si te gustaría consultarme, algo en privado, si te gustaría tener, una consulta personalizada, conmigo, envíame en whatsapp, aquí te voy a, aquí te dejo de abajo, en la descripción de este video, en la información, y pues, para mí será un gusto enorme, poderte ayudar en algo, créeme, comparte este video, te voy a agradecer muchísimo, que le des mucho amor, de verdad, te lo voy a agradecer mucho, porque hay muchas personas, que necesitan información, de este estilo, para crecer, para madurar, para avanzar en la vida, para realmente convertirse, en mejores personas, en su mejor versión, muchísimas gracias, mi nombre es Patricia, estás en Luz en el Alma, gracias, bye. Luz en Luz en Luz en Luz en Luz en Luz Luz en Luz en Luz,